¡Ole compañeros! Que ha llegado la navidad a Skin Club, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo. ¡Farboys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, vuelve al canal, partidas de los contratos y además, un detalle muy importante es que últimamente en los vídeos de Skin Club siempre saco armas y nunca las veis en el canal, nunca las veis porque directamente las acabo vendiendo para hacer opening mil historias resulta que he juntado con un par de armas de los últimos vídeos, así que el día de hoy le vamos a dar la oportunidad antes de decirle adiós y hasta siempre y estamparlos como siempre, a los guantes de motoristas que nos los sacamos si no recuerdo en el penúltimo vídeo de Skin Club y al cuchillo talón, que hay una cosa que me ha encantado en este cuchillo y es que tiene el aro completamente azul, es muy complicado tenerlo así no revaloriza el precio porque donde revaloriza es en el cuchillo pero bueno, es lo que hay, así que le vamos a dar la oportunidad, vamos a hacer una partidilla y estoy con Mari, ¿cómo estamos Mari? Con miedo, con zuto, con zuto Que no lo haya, chicos, corte y al lío Mapita de Train, Mari ha mejorado mucho desde el último vídeo, es verdad pero también es verdad que Train es como que un plus y un negativo, ¿sabes? Te hemos dado ahí un positivo y un negativo Train no, Train no, no sé jugarlo Bueno, los callout más o menos, main, bomberos y pajaritos sí, ¿no? Eléctrico, pajaritos Bien ¿Bomberos cuál es? Bomberos es la escalera, esa grande Bueno, pues aquí tenéis la combinación, ni el cuchillo ni los guantes son la hostia o sea, podrían ser mucho mejores con más azul ¿Pero qué queréis que os diga? Me gusta, me gusta la combinación, está guay María, suerte Suerte, hijo Eh, aquí donde hay que ir, porque no tengo ni PUD, somos CT ahora mismo Eh, somos CT, punto de A, y ya está, legal silenciador Vale, entonces, yo no voy a cubrir main, ¿eh? Yo cubro, cubro bomberos y eléctrico ¿Y pajaritos o pajaritos? Pajaritos tú ¿Entonces? Pajaritos tú No puedo cubrir pajaritos y main, ha entrado uno por main Vale, voy a 16, suerte Bomberos, otro, joder macho ¿Otro dónde? Uno bomberos, otro eléctrico, al lado, están los dos juntos Ya Planta, ¿no? Bueno A ver el tap, si me ayuda el señor Eh, conector, ¿sabes? Qué mala suerte tengo, tío Qué timing, chaval Sí Cuando dejo de mirar ¡Pama! Podemos hacer dos opciones Forzan, que no está mal, porque si la metemos, mira, podemos hacerlos contra Echo O Echo Ah, Echo Venga Y hay que perrear muchísimo ¿Cómo nos ha...? O sea, me ha bajado toda la motivada que llevaba Tal como lo he visto, headshot, instantáneo Madre mía, la peña, tú, ¿cómo se lo pasa ahí? Bueno, mis disparos de OSP-S Hay uno main Otro bomberos Bomberos lo tengo yo Fuego conector Madre Te vendo, eh Me tengo que dar la vuelta Bueno Espera que se haga el fuego casi Está plantando, amarillo 22 en uno Y el otro tocado, dame Acaba ahí Vamos Eh, la pierna Le ves la pierna ¿Qué pasa? Nada de tiempo ¿Va a subir? Qué buena, tío Has difusado en toda la cara ¡Vamos! Buena ronda, eh Adelante, adelante Así, vamos para M4 Te puedo dar cacharro Dame M4, Mari Toma Carro, madre mía Yo cacharro aquí Creo que ha funcionado lo de Lo de tirar la pipa, eh Es que no podía hacerlo de otra manera Todo aquí como guarreo, tío No sé Hostia, macho Una main Te doy pajaritos, eh Qué susto, ¿no? Van a quitar la UB Posiblemente Bien Te queda uno Puedes hacer fake defuse Y intentar Uf, a mí eso se me da fatal, eh Ya, pero bueno, inténtalo Sal, shift, anda de ahí Vale, ahí no está Quédate Siempre que hagas un fake defuse Quédate cerca de la bomba Ay, es que Este mapa ha jugado tres veces en mi vida Menuda hostia me ha pegado a mí, macho Joder A ver, cómo se lo está pasando el botaitor conmigo De verdad Ronda de pipas tap directo Ahora con AK instantáneo Nada, eco Y voy a forzar, eh He forzado yo también No sé hasta qué extremo va a ser bueno Este mapa es cd Bueno, la peña aquí Claro, estamos jugando contra globals Vete pajaritos, corre Sigue avanzando y dime si tengo a alguien Que estoy acojado Vale, pajaritos nadie Bomberos Otra mocha, tío Tienes otro cerca del equipo Bueno, vale Y el otro cerca, eh Eh, tocado, tocado Bueno, 18 Una WP Este es el malo, eh Bueno, no El malo Que mi timing es una puta mierda Voy a rotar y rotar también Ay, santo señor, tío Nada, la forzada de antes No se ha jodido la vida entera, tío No se ha jodido la vida entera Porque ahora, ¿qué haces? Con 2.900 Voy a entrar por pajaritos Voy a entrar por pajaritos Cuidado, pajaritos, eh Uno main Lo voy a dejar pasar Si puedes hacer algún ruido desde allí, Mari Para que no sepan que estoy aquí Oye, de verdad ¡Qué puto timing! ¿Te lo crees? Llevo media hora mirando pajaritos Me doy una vuelta y me mata Pajarito uno Joder, macho Qué mala suerte, tío Los dos en el mismo lado Oye, ¿puedes dejar de joderme el timing? Por favor ¿Timing? Timing es lo mío, ¿eh? Miren que es timing, tú Qué impotencia, tío El otro está ahí Lleva tiro, creo, ¿eh? Sí, sí, sí Está tocado de mí también Hay AWP ahí Vamos Qué buena Hay AWP a la derecha Aquí, aquí, lo tengo Ahí, ahí, ahí Vale, me lo pillo yo, ¿vale? Uf Biofamas, ¿vale? Vale Compro de todo Absolutamente de todo Voy a intentar pillar el pick Yo voy a ir a pajaritos Voy a ir a un goma Ok Mira, Mari, se puede, ¿eh? En peores plazas hemos toreado Ha cruzado uno y a Main Aquí, aquí Aquí, joder, tío Bueno Creo que había otro, pero no lo sé Sí No me ha dado tiempo a verlo Ahí a la derecha No te preocupes El timing me joderá Ay, que va con revólver Qué buena Qué rabia, tío Qué buena Qué susto me he dado Iba con revólver, ¿no? Si me dropeas una M4 Pues te voy a dar una FAMAS Bueno, sí, toma Una FAMAS Una FAMAS No, ya está No llevo opinión Cómprate tu E, todo, absolutamente Venga, Mari Que tenemos ahí el 4-4, ¿eh? De terror va a estar más complicado Porque son buenos Ha entrado uno ya Ay, el rebotillo Dos, los dos, tío Noventa y dos en cuatro Noventa y dos en cuatro Los dos a la derecha del todo, ¿eh? Por ahí no sé si te van a venir, ¿eh? Joder, de verdad ¿Por qué dejo de apuntar y me aparece, tío? Todas las putas rondas lo mismo, macho Es que en medio segundo Es que quito la mira y lo veo aparecer Y digo, no puede ser otra vez, tío Oh, qué impotencia, de verdad Oye, ¿soy el hombre con el peor timing del mundo? ¿O es que soy malo y tengo que seguir apuntando en medio segundo más siempre, tío? Qué impotencia, María, de verdad Qué asco Vamos por pajaritos 5-3 Eh, no, habría que ir por main la primera Si matamos uno, ¿por qué hay que ir a plantar? La primera hay que ir a plantar Si matamos a uno, tú a lado mío, ¿vale? En punto A plantar Me cubres de plantada Y no vamos a por él nunca Vale, uno conector Es increíble Son buenísimos Son buenísimos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Eh, en rusa Adá, escúchame, vamos a rusear pajaritos, de verdad Venga, te sigo, ¿vale? Puedes emocionar algo, ¿vale? Sí, sí, sígueme Y te damos aquí, ¿vale? Encaja Ok Esto ya no rusa Vamos, vamos, vamos A derecha, a derecha Te sigo, te sigo, te sigo A 10 Entrate por aquí, ¿vale? Me voy a por conector Bueno Buenísima 6-4 Se puede Eh, hay que gradear las armas, Mari Tenemos que comprar vacas Píllame cuatro sellos Píllate un par de flashes Una, una Ok Estoy ahí con el escudo No, no, vete tu main Vete tu main Y cuando te diga metes una flash Que entraré yo bomberos Vale Lanza, lanza flash Vale, hay que entrar Hay uno en el fondo Arriba, arriba Camión arriba Tocado 27 en uno En su camión de allí al fondo ¿Dónde? Ha bajado ya A ver Espera que se sube, ¿eh? Timing, por favor Lo vimos a meter por el pajarito Que viene por el drag Oye Oye Que acabo de mirar Por favor Por favor Que acabo de mirar Te lo juro Parece que hay banchetos Tío Cuando no miro me piquean Oye, que impotencia Todas las putas rondas La misma historia Acabo de mirar ¿Te has dado cuenta? Que si yo miráis Que me pique ahí me da Que de verdad, tío Hostia, mira que estoy jugando bien Te lo juro, tío Pero es que me es imposible ¿Dónde voy? Donde quieras Oh, me ha dado bomba ¿Me voy a intentar piquear rápido? Sí Voy contigo, ¿vale? En pantalla me vuelan, tío Entonces, dos contra dos carritos Qué susto, ¿no? Te encanta sacar el cuchillo Y... Acá Pero ahí está la rata de cloaca ¿Sabes que está arriba? Sí Pues no Ah, qué hostia me voy a llevar A ver Vino para la espalda En plan, por si acaso Ya Creo que esa la tengo hecha Derecha, mira a la derecha Joder Oye De verdad, por favor Qué puto timing, loco Oye Parece de coña, ¿eh? Te digo justo Mira a la derecha Esta partida Chavales Vais a ver esto en el canal Nunca subo partidas En las que me enfado Pero necesito que lo veáis, tío O sea, esto es sub real Es la partida más increíble Que he vivido en mi vida Estoy pasándolo fatal De verdad Es que No miro a la derecha Porque en pajaritos no iba a estar Pero es que Basta para que me lo diga Para que mire Es enfermizo lo mío AWP de fondo Bueno, por lo menos me mata Mirándome Le miro como me mata Qué potencia, ¿eh? Lo que empezaba por un vídeo Para enseñar las skins Acabado en mi peor pesadilla De Counter Strike Dos puntos El timing Uy Tenía AWP el otro, ¿eh? Ya está Muy buena Pues nada, GG No se ha podido No se ha podido, tío Yo no he hecho nada, ¿eh? Hemos hecho una mierda los dos, realmente Yo no he hecho nada Bueno, pues nada, chavales Se ha intentado Hemos hecho lo que hemos podido De verdad Esto pasa muchas veces Y os lo digo Yo soy propenso Y la gente que me ve en directo Lo saben Tengo este timing O sea, es horripilante Y pido consejo Yo no sé si que soy malo Y no tengo que mirar Donde miro en cada momento Pero siempre me pillan de prevenido Siempre, es una locura Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Recordad que son épocas navideñas Espero que hayáis pasado Unas fiestas de la leche O que lo que quede por pasar Que lo paséis genial Recordad que en la descripción De este vídeo También tenéis skin club Que os dan hasta 15% de bonus Para el primer depósito Que hagáis en la página Para conseguir cualquier tipo de skin Como las que habéis visto El día de hoy en este vídeo Mari, gracias Para haberme acompañado En este sufrimiento Igualmente Yo también estoy sufriendo muchísimo ¿Y has agradecido a mi compañía? Sí, bastante Pues genial ¿Qué se va a hacer? Nos vemos, amigos Adiós ¡Gracias!